muy buenas gente sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo evento que se llama las mil preguntas de Paimon como tal no es un nuevo evento ya no nos han venido trayendo anteriormente pero desde aquí les digo que pues si no quieren continuar el vídeo y no quieren tener la explicación completa pues simplemente hay que hacer el evento les dejo ya el link en la parte de la descripción y son 150 mil demoras si contesta a los tres días las 30 preguntas que nos van a poner recuerden que si contesta las preguntas bien o mal pues bueno podrá volver a contestarla hasta que logre contestar todas correctamente así que puede hacerla de pim pam pim pam pam de tú fuiste tú no fuiste tú no fuiste fallar hasta encontrar la respuesta correcta por lo general son cuatro preguntas y por lo cual pues obviamente tendremos pues 50 mil moras por cada día para que se hagan una idea porque hay personas que no quieren hacer el evento y no voy a decir el nombre entonces no les gusta hacer este tipo de evento porque les da pereza porque ellos tienen el dinero para comprarse dinero en el juego lo que sea etcétera pero para nosotros los pobres que pues no tenemos esas posibilidades pues simplemente hay que hacer este tipo de evento así que si quieren saber cómo hacerlo y tener más o menos una comparación de qué es lo que nos están ofreciendo y si vale la pena pues bueno aquí les voy a hacer una pequeña explicación bien chicos para que se hagan una idea de lo que se están perdiendo ahorita el evento prácticamente del brote de la línea ley están al 2 por 1 es decir que usted con solamente 20 de resina se está llevando 120 mil de mora si estamos hablando que son 150 mil en una en un brote de línea ley normal estaríamos gastando 40 de resina con lo cual pues prácticamente es una tirada a un dominio en el cual podríamos sacar 3 o 4 artefactos de color dorado y entre ellos podría salirnos un artefacto muy bueno así que ya está bien de ustedes si quieren o no sacar esos 150 mil dinero recuerden que no solamente sirve para como ejemplo de las líneas ley sirve la mora para muchas cosas que sí que la pueden sacar de pase batalla que la pueden sacar es farmeando monstruo que lo que te quieran pero son 150 moras que nos están dando y agradezco muchísimo que lo hagan porque sigue siendo dinero de conseguir de manera fácil y sin problemas así que vamos al siguiente punto como punto final chicos cómo va a funcionar el evento aquí está el enlace dentro del mismo juego en el apartado de juego donde dice evento pregunta disponible se llama el evento las mil preguntas de paimo básicamente vamos a acceder aquí vamos a estar el evento a partir de la una de la tarde en el día 27 y del día hasta el día 29 de este mes es decir tres días por lo cual si multiplicamos que son 50 mil por tres días estamos hablando de 150 mil demora es decir 10 por 5 son 50 mil y por tres días pues son 150 mil así que chicos lo único que tienen que hacer es pues básicamente venir aquí darle clic aquí nos va a mandar a abrir la cual es esta página le vamos a dar comenzar obviamente vamos a iniciar con nuestra clave le vamos a dar comenzar y nos va a empezar a hacer algunas preguntas actualmente cada santuario de las profundidades sólo puede abrirse una vez y no se puede reiniciar en esta renovación correcta pues obviamente no porque hay unos que no vale ok parece que sí bueno ahí fallamos la primera usar minerales de cristal mágico para producir minerales de refinamiento místico cuántos puntos de resina original se necesitan para producir seis minerales de refinamiento místico un papá 40 supongo sería la más alto pues no y así chicos cuando los personajes son derrotados en un dominio aparecen automáticamente en la estatua de los siete los más cercana verdadero tampoco el show hoy que matamos los siguientes conjuntos cual no incluye artefactos de cuatro estrellas médico itinerario médico itinerario vale bien cuando las siguientes aprobaciones sobre la habilidad elemental en años senda de chilling es incorrecta el otro hielo su ciudad tras activarse aplicada el elemento crío sobre los enemigos en la red se puede decirnos daños es incorrecto que la vida del otro hielo producida activar se basa en la vida máxima de gallo de cierre al el otro hielo producirá tras activarse provoca al amigo no el otro hielo producirá tras activar y fluye daño crío en el área de efectos cuando es destruida y cuando su duración llegar debe ser entonces la primera cual de las siguientes formaciones verdaderas en las mesas de fabricación de monta diluye es posible sin estizar objetos típicos locales la lista son las mismas vale si esto si es real son las mismas desde cuál de los siguientes lugares es posible tener transportarse de arrecife de mosk a través de un agujero negro vale en caso chicos hasta aquí por ejemplo yo fallé todas no pasa nada si fallan las preguntas simplemente le vamos a dar completar misión nos va a pedir algunas cositas como por ejemplo acceder al facebook o completar los encargos del día y pues posiblemente podremos y volver a hacer la actividad que damos aquí nos va a dar una oportunidad la desafiamos de nuevo y pues ya simplemente si queremos compartirlo con alguna persona pues le damos compartir para que otros puedan pues obviamente entrar al evento una vez que ya hemos terminado de contestar con prácticamente todas las preguntas pues lo único que tenemos que pasar es directamente a donde está el juego venir aquí 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 y recoger pues totalmente todo el dinero de ese de esa propuesta vale que en este caso ya dijimos que son 50.000 como podemos ver suman 50.000 y eso sería todas las recompensas que nos darían hoy por ese evento está fácil me llevé un poquito de tiempo pero bueno aquí les dejo esa pequeña guía nos vemos chicos que tengan bonito día pases la bien que disfruten el evento si les sirve y si no pues simplemente déjenlo pasar cuídense salud de su presencia echen muchas ganas nos vemos hasta la próxima y